...en anotar el nombre, por la nota que vamos a publicar, el nombre completo suyo, a una tarjeta, por favor. Hemos planteado... ¿Y echamos? A trevas. ...en la... ...diego. Diez, ocho minutos, por la mañana. Muchas gracias, coronel. Gracias a usted. Gracias a usted. Pásenlo bien. Que Dios me lo bendiga. Muy buenas conversaciones, humanas. Y que ya también te voy a hablar con el señor director central de la investigación. Ya yo lo he escrito, con el señor director nada más incluyó que lo recibieran. Para nosotros somos siempre una institución de apertura y de servicio. Y de verdad le digo que estos son casos que tenemos que poner un esfuerzo más. Nosotros confiamos en eso. Para poder resolverlo y esclarecerlo. Muchas gracias. Pasa un buen día. Cómo no. Comula lo Fedren. Bueno. Bueno. Sí. Vuelto. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!